Bienvenidos a todas y todos y estamos transmitiendo también en vivo por las disposiciones de alineamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, coordinadora. Pues buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Esperemos que esta sesión, como así está establecido en el orden del día, sea muy interesante. Bien, pues voy a dar lectura, si me permiten, en términos de la convocatoria respectiva y con fundamento en el artículo 62 de los alineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Para desahogar el punto de la lectura a la lista de los comisionados y comisionadas integrantes de estas de esta instancia que estén presentes en la sesión para verificar la existencia del quórum legal. Comisionada Maricarmen Nava. Presente. El de la voz presente. Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Presente. Buen día. Buen día. Gracias. El comisionado Oscar Mauricio Guerrafort. Buenos días a todos. Presente. Comisionado Comisionada Norma Julieta del Río Venegas Presente, buenos días Buenos días, comisionado Adrián Alcalá Méndez No escuché al comisionado Adrián, ya estaba conectado Ah, aquí estoy, perdón, es que tengo conexión mala Buenos días a todos, presente Buenos días, gracias Adrián En representación del director Julio Alfonso Santaya Castel Está el representante del INEGI, Armando Aguiar Presente, buenos días Buenos días, gracias Comisionado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, Aguascalientes Presente, buenos días a todos Gracias Comisionada Brendeliana Macías de la Cruz, Aguascalientes Presente Buenos días, saludos Buenos días Comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, Baja California Buenos días a todos y a todos Presente y mi compañera Lucía Arianna Tiene ya bastantes minutos en sala de espera Si le permiten ingresar, por favor De acuerdo, ahora mismo lo ven De hecho, ella seguiría Y ahora mismo que esté presente Tomamos su... Ya estoy por aquí, muchas gracias Comisionado Comisionado... Buenos días Comisionada Lucía Arianna, muchas gracias Buen día Comisionado Conrado Mendoza Márquez, Baja California Sur Comisionada Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, de Baja California Sur Buenos días, perdón Problemas técnicos, aquí andamos Saludos a todos Excelente, gracias, bienvenida Comisionado José Echavarría Trejo, Campeche Comisionado Manuel Romano Sorno Magaña, Campeche Comisionada Adriana Patricia Espinosa Vázquez, Chiapas Comisionada Adriana Patricia Espinosa Vázquez, Chiapas Comisionada Adriana Patricia Espinosa Vázquez, Chiapas Comisionado Hugo Alejandro Villar Pinto, Chiapas Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, Chihuahua Comisionado José Manuel Jiménez Imelén Coahuila Comisionado Francisco José Yañez Centeno Yarbizu, de Colima Comisionado Cristian Velasco Milanés, Colima Presente, saludos a todos Gracias Comisionada Paulina Elizabeth Compeán Torres, Durango Presente, buenos días, Jeva Rubalcaba, Coordinadora de Gobierno Abierto en Representación Perfecto, gracias Comisionada Luz María Mariscal Cárdenas También Buenos días Comisionada María de Los Ángeles, Ducoen Valdepeña, Guanajuato Presente, muy buenos días a todas y todos Buenos días, gracias Comisionada Mariana Contreras Soto Guerrero Presente, muy buenos días a todos Gracias Comisionado Perdón, Comisionada Evelia Elizabeth Monribot Domínguez, de Hidalgo Presente, saludos a todos, buenos días Buenos días, gracias Comisionado Salvador Romero Espinosa, Jalisco Jimena Raigosa, en su representación Gracias Comisionada Cintia Patricia Cantero Buenos días, en representación Claudia Arteaga Chao Gracias, buen día Comisionado Javier Martínez Cruz, Estado de México Comisionado Comisionada Reina Lisbeth Ortega Silva, Michoacán Presente, Gustavo, muy buenos días a todas y a todos Gracias, Reina, buen día Comisionada Arely Yamilet Navarrete Naranjo, Michoacán Hola, presente, bonito día a todos Gracias Comisionada Dora Ivón Rosales Sotelo, Morelos Buenos días a todos, Jorge Contreras, en representación Muchas gracias Comisionado Ramón Alejandro Martínez Álvarez, de Nayarit Comisionado Ángel Eduardo Rosales Ramos, Nayarit Comisionado Jorge Alberto Ilisaliturri Guerrero, de Nuevo León Comisionado Francisco Reinaldo Guajardo, de Nuevo León Presente, buenos días, Gustavo Hola, buen día Gracias Comisionado Comisionada María Teresa Treviño Fernández, Nuevo León Comisionada María de Los Ángeles Guzmán García, Nuevo León Presente, buenos días Gracias, buen día Comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya, Oaxaca Presente, buenos días y bonita semana a todos y a todos Gracias, buen día Comisionada María Elena Guadarrama Conejo, Querétaro ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos, Presidente Gracias, buen día Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, Sinaloa Presente, buenos días Buenos días Comisionada Martarelli López Navarro, Sonora Comisionado Andrés Miranda Guerrero, de Sonora Presente, buenos días Buenos días Comisionado Ricardo León Carabeo, de Tabasco Presente, muy buenos días a todas y a todos Buen día, gracias Comisionada Patricia Ordóñez León, de Tabasco Buenos días, presente Saludos a todos Gracias, buen día Comisionado Aldrin Martín Briseño Conrado, Yucatán Muy buenos días, saludos a todos Saludos Gustavo Saludos Aldrin, gracias Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, Yucatán Comisionada María Gilda Segovia Chab, Yucatán Presente, muy buenos días a todos y a todas Gracias, buen día Estimada coordinadora, le informo que tenemos Quórum con 33 integrantes presentes de la comisión Por lo que existe Quórum legal Y bueno, no sé si antes de pasar a alguien a quien haya entrado a la sesión Posteriormente al pase de lista, que haya que tomar registro Sí, buenos días, Josefina Díaz del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes Muchas gracias ¿Algún integrante de la comisión? ¿A quien haya que pasar a estar lista? Sí, en todo caso en representación Muchas gracias Bien, entonces, estimada coordinadora Si pueden apagar micrófono, se los agradeceré muchísimo Para poder tener una sesión más fluida Muchas gracias Una vez entonces hecho el pase de lista Le comento que contamos con la asistencia Y el quórum legal Y con 11 con 23 minutos Puede ser declarada instalada la primera sesión ordinaria De la comisión de gobierno abierto y de transparencia proactiva Muchas gracias, secretario Pues encantadas de estar aquí con todos ustedes Muchísimas gracias por seguir los trabajos de esta comisión Y sobre todo aportar a ellos Doy la más cordial bienvenida como integrante de esta instancia A María Guilda Segovia Chab Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública Y Protección de Datos Personales de Yucatán Bienvenida Asimismo quiero expresar mi reconocimiento Para Pedro Delfino Arzeta García Quien el pasado 8 de febrero Concluyó su encargo como comisionado Del Instituto de Transparencia de Guerrero Y con ello como integrante del Sistema Nacional Y de esta comisión Comisionados secretarios Si fuera tan amable De desahogar el siguiente punto Referente a la aprobación del orden del día Claro que sí Muchas gracias El orden del día de esta Que se circuló previamente en conjunto con la convocatoria para esta sesión Incluye el primer punto Décimo, presentación de Raúl Casares Urbán Presidente de la Comisión de Gobierno Abierto De la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción Octavo, presentación del comisionado Adrián Alcalá Méndez Del INAI sobre el alcance del compromiso 13 del Plan de Acción 2019-2021 De México en la Alianza para el Gobierno Abierto Noveno, síntesis de las propuestas de acuerdo a la sesión Décimo, asuntos generales Décimo primero, cierre de la sesión Muchas gracias Una vez dada la lectura del orden del día Y toda vez que se trata de una sesión ordinaria Pregunto a quienes integran esta comisión Si alguien necesita hacer uso de la voz Para listar algún tema en asuntos generales Bien, pues solicitaría Si tienen a bien considerar el avance Al secretario sea tan amable De tomar la votación correspondiente Respecto a la propuesta del orden del día Perdón, me integro a la comisión Buen día Por favor Gracias ¿Qué es? ¿Conrado? No, no Me parece que sí es Conrado Correcto, tomamos nota, gracias Muchas gracias, señor secretario Qué gusto saludarlo Igualmente, señor Conrado Bien, siguiendo la instrucción de la coordinadora Preguntaría A quienes estén de acuerdo Levanten su mano Para someter a votación El orden del día ¿Alguien en contra? Si lo puede manifestar oralmente Bien, no hay votos en contra Por lo tanto Le informo Coordinadora Que el orden del día Ha sido aprobado por unanimidad Adelante Muchas gracias, secretario Le pediría de favor Si puede ser tan amable De consultar en votación económica La dispensa de lectura De los documentos Que fueron previamente circulados Con la convocatoria Con fundamento En las disposiciones Del artículo 65 De los lineamientos De organización Y funcionamiento De las instancias Del sistema Con gusto, coordinadora En votación económica Se somete a consideración Se dispensa la lectura De los documentos circulados Con la convocatoria A esta sesión ordinaria Por lo que solicito A ustedes Y oralmente Si alguien está en contra No tenemos nadie en contra Por lo tanto Se ha aprobado La dispensa Por unanimidad De todos los documentos Que fueron circulados En la convocatoria Adelante Muchas gracias, secretario Le solicito Sea tan amable De continuar Con el desahogo Del siguiente punto De la sesión Augusto En desahogo Del punto 3 Del orden del día Referente a la aprobación Del acta De la sesión anterior Refiero Refiero También A todos Que se verificó Que en el proyecto Circulado Con la convocatoria Estuvieron Atendidas Las observaciones Que se nos formularon Por lo tanto Se somete A consideración De todos ustedes La aprobación Del acta De la cuarta sesión Ordinaria De la comisión De gobierno abierto Y de transparencia Proactiva Celebrada El 17 de diciembre Del año 2020 Los que estén A favor De la aprobación Del acta Sirvan Es manifestarlo En la forma Acostumbrada Levantando su mano Y si alguien Está en contra Por favor De forma oral Muchas gracias Le confirmo Coordinadora Que ha sido Aprobado Para unanimidad De votos El acta De la sesión Anterior Efectuada El 17 de diciembre Del 2020 Y si me lo permite Coordinador Procedo A desahogar El punto cuarto Del orden del día Referente A la revisión De acuerdos De la sesión Anterior Si adelante Muchas gracias Secretario Bien Gracias Bien De los acuerdos Derivados De esta cuarta Sesión Ordinaria Del 2020 Fue atendido El acuerdo Que se tomó Por unanimidad De votos De los integrantes De la comisión De gobierno abierto Respecto Respecto Al orden Del día También Respecto Fue atendido El acuerdo Que se tomó Por unanimidad De votos Respecto A la aprobación Del acta De la tercera Sesión Ordinaria Se encuentra En desarrollo El acuerdo Correspondiente A Pues digamos Lo que es El desarrollo Mismo Del plan Anual De trabajo 2020 2021 De la comisión Que se tomó Por unanimidad De votos Y estamos Y estamos Y estamos Con esta Sesión Empezando A atender Esta Circunstancia En el caso De El acuerdo Para La propuesta De grupos De trabajo Y la inclusión De los integrantes De esta comisión Está También en desarrollo Y en formación De estos grupos De trabajo De hecho Daremos cuenta De ello En un punto Posterior Respecto Al acuerdo Del cambio De imagen Institucional De la comisión Para la coordinación 2020 2021 Ya fue atendido Tomado además Por mayoría De votos El acuerdo Es el mismo De la imagen Institucional Perdón Y el otro Acuerdo Tomado Respecto Al calendario De sesiones Ordinarias De 2021 Pues está Atendido Ya en su Primera En su Primera sesión Y está en desarrollo Durante todo este año Sería el informe Sobre este punto Coordinadora Le agradezco Mucho Secretario Para continuar Con nuestra sesión Y en desahogo Del punto 5 Del orden del día Hago uso De la palabra Para informar Acerca de la integración De los grupos De trabajo De la comisión En este caso Nos interesaba Concentrar Algunas imágenes De cómo Y cuáles Fueron Los tres grupos De trabajo Que se aprobaron En esta comisión Uno Es apertura En COVID-19 El segundo grupo De trabajo Es sobre vitrina De apertura El tercero Es sobre estado Del arte De apertura La dinámica De estos grupos De trabajo Se prevé Como un ejercicio Justo Desde origen De apertura Y co-creación Y documentos Colaborativos Por ello Además de los integrantes De la comisión Se ha invitado A distintos actores externos A participar Se prevé El desarrollo De un número reducido De reuniones Ejecutivas Y estructuradas En las que A partir de insumos Previos Contemplen Participaciones puntuales Con propuestas Y observaciones Y apoyo De herramientas Electrónicas De votación Para agilizar La toma de acuerdos Y también Para dejar constancia De los mismos En atención A los comentarios Recibidos Durante la interacción Realizada Con varias personas Integrantes De la comisión Y externas Se definió La siguiente Distribución De productos A cargo De cada grupo En el caso De apertura En COVID-19 La idea Es generar Un reporte De buenas prácticas De transparencia Proactiva Por COVID-19 A partir De los siguientes Insumos Por un lado Una metodología Para identificar Elementos mínimos De información Necesarias Justo En materia De COVID Para que los sujetos Obligados Los consideren Al diseñar Y actualizar Micrositios Sobre este tema También una propuesta Mínima Sobre qué elementos Deben incluir Los micrositios Por otra parte Se identificarán Retos En materia De transparencia Proactiva Y apertura Con apoyos Por supuesto De los organismos Garantes locales Que integran Esta comisión Actores externos Y por el garante A nivel nacional Esta identificación Se documentará Con un conjunto De ensayos Sobre el tema También se prevé Una obra colectiva En la que participen Actores Tanto internos Como externos De esta instancia Por otro lado La idea es Visibilizar Justo Una caja De herramientas Para facilitar La implementación Del decálogo De apertura Y anticorrupción En COVID Y se propone Para revisión Discusión Enriquecimiento Y eventual Adopción Por parte De los OGL En principio Por aquellos Representados En esta comisión Se desarrolló Justo a partir De distintos Ejercicios De cocreación Y la idea Es visibilizar Las buenas prácticas Como incluso Nos ha acercado Por ejemplo La comisionada Ángeles Que están desarrollando En el caso De Guanajuato Aquí La idea Es difundir Justo Como Las distintas Acciones De apertura Y de transparencia Proactiva Buscan Generar utilidad Durante esta pandemia Como parte Del seguimiento De compromisos De coordinadores De coordinaciones Previas También daremos Seguimiento Al avance De la puesta En operación De la ruta Crítica Para promover Transparencia Proactiva Impulsada Por el linaje Por ello En coordinación Con la comisión De capacitación Emitiremos Un cuestionario Para los distintos OGLs del país A fin de indagar Sobre el grado De avance Del componente De capacitación Local Lograda En cada entidad Así como La programación De sus actividades También Me Me interesa Justo Comentar Que en este Grupo De trabajo De apertura En COVID Se han Incluido Tanto Las Distintas Organizaciones Del NOSC De la Haga México Por ejemplo También Está GESOC Y Distintas Personas Que forman Parte De la Red Nacional De comités De participación Ciudadana Del sistema Nacional Anticorrupción De tal Manera Que Como comentaba La idea De los grupos De trabajo Es desde origen Empezar A vincular O a mostrar Esa vinculación Ya existente Con el sistema Nacional De transparencia Por otro lado El grupo De vitrina De apertura Que es el grupo Dos Tendrá a cargo Dos componentes Distintos Por un lado Transparentar Y hacer accesible Al público El trabajo De esta instancia Del sistema Y para ello Se generará El acervo Documental De los trabajos De la comisión A fin de asegurar La conformación De una memoria Institucional De esta instancia Con un proyecto Normativo Que regule Este proceso La idea Es por supuesto También buscar El apoyo Del archivo General De la nación Para este proyecto Y las distintas Asesorías técnicas Que nos pudieran Brindar Por otro lado Se conformará Un repositorio Electrónico Que recopile La evidencia De estos trabajos Y sus productos En esta comisión Con apoyo Del secretariado Ejecutivo Del sistema Nacional Para que este Repositorio Pueda Llegar a consultarse De manera muy sencilla Por el público Y con el apoyo De las dos Coordinaciones Previas Que ya nos han Bueno De las coordinaciones Previas Que nos han llegado La documentación De sus respectivos Gestiones En ese sentido En ese sentido Agradezco Y me complace Reportar A las personas Comisionadas De integrantes De esta comisión Que tras una solicitud De apoyo Formulada A la presidencia Del sistema Nacional Y del INAI La comisionada Blanca Lilia Hemos recibido Confirmación De la disposición Del secretariado Ejecutivo Para apoyo De estas tareas El segundo Componente De este grupo De trabajo Es hacer Visible Los esfuerzos De las distintas Entidades federativas Para promover Ejercicios Tanto de apertura Como de transparencia Proactiva Para ello Haremos una serie De difusiones En las redes sociales De la comisión De gobierno abierto Y de transparencia Proactiva Por ejemplo Se hará la compilación Y difusión De una colección De materiales Que expliquen Orienten Y ejemplifiquen Cómo hacer apertura Desde lo local También se difundirá Los trabajos De los distintos grupos Y bueno Ahí hay una serie De boletines Que se elaborarán En conjunto Y en colaboración Con todas ustedes Quienes formen parte Pues de este grupo De trabajo Y también me gustaría Comentar aquí Que la idea es Poder coordinar Un libro de ensayos Justo con la comisión También de derechos humanos Equidad de género Inclusión social Del sistema Sobre experiencias Locales de apertura Para atender necesidades De grupos En situación De vulnerabilidad En ese sentido La perspectiva De apertura Incluyente MX Se permea Justo De manera horizontal Con los distintos Temas de derechos humanos Y con este Enfoque Hacia grupos En situación De vulnerabilidad Este sería Otro ejemplo De cómo vamos A ir tejiendo Con otras Comisiones Temáticas Del sistema Nacional De transparencia Por otro lado Y finalmente El grupo Tres Se relaciona Con el estado Del arte De apertura Se enfoca Por supuesto A generar Tres productos Por un lado Para apoyar La generación De un diagnóstico De la situación De apertura En las distintas Entidades del país Se va a generar Un mapeo De los ejercicios Locales Con distintas Narrativas Y distintos elementos Y flexibilidad E inclusión De tal manera Que aquí También iremos Muy de la mano Con organizaciones Tanto de sociedad civil Como organismos Garantes E instituciones Académicas Que han querido Participar Y tienen ejercicios Muy valiosos Como el caso De De Gobla Por otro lado La idea Es en este grupo De trabajo Generar Y discutir Propuestas Para la armonización De las agendas Local y federal De apertura Con miras A que el quinto Plan de acción Tenga un enfoque Nacional Incluyente Y de retroalimentación Entre ambos ámbitos Para justo Co-crear este plan Y generar Una inducción Unilateral En el diseño De estos compromisos Y bueno Tejer En horizontal Y en colaborativa Quiero reportar También que hemos tenido Un acercamiento Muy productivo Con el comisionado Alcalá Quien coordinará Los temas De gobierno abierto Y transparencia Proactiva En el INAI Con las comisionadas Ibarra Y Román Quiero reconocer Nuevamente Su disposición Al diálogo Constructivo Y a la colaboración Como método De trabajo En primer Un primer fruto De estos contactos Es la gestión Que ya está en marcha Para que esta comisión Mediante la coordinación Que tengo la honra De cabezar Por este periodo Tengo un lugar En el grupo De trabajo Responsable En la implementación Del compromiso 13 del cuarto Plan de acción El comisionado Alcalá Nos ofrecerá Un poco más tarde Una explicación Del alcance Y perspectiva En esta materia Del cuarto plan De acción Y bueno Finalmente Están otros productos Para justo Acompañar La difusión La visibilización De los trabajos Que se desarrollan Por todas Y todos Los integrantes De esta comisión De trabajo Y por supuesto Que damos a la orden Para cualquier Intervención O quien quiera Hacer uso De la voz Hasta aquí Sería mi participación Muchísimas gracias Bien Entonces Damos Apertura A quien quisiera Hacer uso De la palabra Presidenta No sé Si sea el momento Sí Por supuesto Adelante Comisionada Ángeles Adelante Ángeles Gracias Con el permiso Presidenta Y de todas Mis compañeras Y compañeros Comisionados Y secretario Respecto a los grupos De trabajo Pues decirles Que Guanajuato Se ha inscrito Al grupo Uno Apertura En COVID Yo he pedido Permiso A la presidenta Aprovechando Que están La mayoría De las Y los integrantes De la comisión Para compartirles Una estrategia Que lanzamos El día de mañana En Guanajuato Y ponérselas A su disposición Y cabe Dentro de los trabajos De este grupo No sé Si pueda Compartir Rapidísimo Pantalla Sin Permíteme Es un minuto Solo explicarles Que es una estrategia También de gobierno abierto Y de transparencia Proactiva En donde Ya está El sitio Porque es un sitio De internet Y podemos Tenemos un buscador De todos los apoyos Económicos De oxígeno De concentradores De oxígeno De los 46 municipios Del estado De Guanajuato En donde cualquier Habitante Desde San Luis De La Paz Hasta Tierra Blanca De Guanajuato Capital De la ciudad De León Puede En un buscador Muy rápido Y muy ágil Buscar La palabra oxígeno En su municipio Y le podrán Aparecer Datos De en donde Lo están Distribuyendo Requisitos El teléfono Horarios Y todo lo necesario Para que cualquier Persona Dentro de Los 46 municipios Del estado Guanajuato Tenga a su disposición Muy ágil Y muy rápida Al instante La información Que requieren Para 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 conseguir Estos apoyos En beneficio De todos Los Guanajuatenses No sé Si la puedo Compartir Nada más Muy rápido Pero no me sale Compañeros ¿Por qué no me sale? ¿No me cierro? No, no, no Ajá Pero me dejo Esperamos Listo Gracias Es unos segundos Nada más Va a llevar Otro diseño Por supuesto Y esta está A consideración Y quien quiere Usar esta plataforma Está lista Para usarse Solamente Vaciando toda La información Si yo quiero Conocer En Guanajuato Capital Todos los beneficios O uno solo Aquí me va a salir El programa Donativo de oxígeno Entrega de dispensas Y cobijas Y cualquier otro Que en atención A esta emergencia Sanitaria Se esté atendiendo De todos Y los 46 municipios Ya está la información Es información Que nos comparten ellos Pública Y que pues Creemos que es una herramienta Que va a estar Al alcance De todas y todos Y ya lo platicaremos Más tarde En las sesiones De los grupos de trabajo Muchas gracias Presidenta Y a la orden A todas y todos Los integrantes De esta comisión O de quien pueda La plataforma Y está a su disposición Para ser donada Gracias Muchas gracias Estimada comisionada Ángeles Justo creo que Es una Gran Gran avance Y gran ejemplo De cómo podemos Utilizar la transparencia Proactiva Y la apertura Para Dar respuesta A las necesidades Más inmediatas En esta pandemia Muchísimas gracias Y bueno Aquí Algo que me parece Que me salté Y no sé Si sería bueno Recapitular Estimado secretario Este Cuántas personas Hay registradas En cada grupo De trabajo Y por supuesto Seguimos Abiertas En recibir Quienes Quieran Incluirse En más Grupos El tema De archivos Yo quisiera Aprovechar Que el coordinador De la comisión De archivos Del sistema El comisionado Aldrin Briseño De Yucatán Que también está En esta comisión Creo que podemos Sumar esfuerzos Desde las dos comisiones Nosotros estamos Somos parte Del consejo consultivo Del sistema Nacional de archivos El coordinador De la comisión De archivos Del sistema Este Si tiene Voz No está en ley Sin embargo Hemos buscado A través De la AGN Que siempre Este presente En las sesiones De consejo Entonces Me parece Que podría Abonar mucho Al tema Y realizar Este trabajo Colaborativo Si les parece Bien Gracias Comisionada Coordinadora Sí Por supuesto Que sí La verdad Es que Toda Toda suma Creo que es Para fortalecimiento De las comisiones Temáticas Del sistema Entonces Me parecería Buenísimo Bien Si me Permito Comisionada Coordinadora El comento Sobre el número De integrantes De cada Que están registrados Hasta el momento En cada grupo Sí Por favor Comisionado Secretario Gracias Les Gracias Les informo Que hasta el momento Tenemos registrado Para el grupo Uno Apertura en COVID A doce Comisionados En el grupo Dos De vitrina Apertura Y transparencia Proactiva A nueve Comisionados Y en el De estado Del arte De apertura Que es el grupo Tres A diez Comisionados Por lo tanto Bueno Ese es el informe Es el momento Y está abierta Pues la La puerta Y la oportunidad Para Quien no nos Ha Planteado Su participación En algún grupo Específico Lo puede hacer Pues en cualquier Momento Por favor Gustavo Adelante Yo no me había Integrado Pero me gustaría Si no hay problema Integrarme al grupo Uno Junto con Adrián Estamos viendo La posibilidad De desarrollar Un micrositio Que vamos avanzados Sobre el asunto De la vacunación Todo está Perfectamente Ligado Con El asunto De COVID Entonces Si yo me anoto En el uno No sé si Adrián También Aunque sea en otro Que también se anote El uno No hay problema Muchas gracias Comisionado Guerra Por supuesto que sí El comisionado Adrián Me parece Está en los tres Grupos de trabajo Si es así ¿Verdad? Sí Así es Entonces Anotamos al comisionado Guerra En el grupo uno Con lo que tendríamos Trece participantes ya Y me gustaría Comentar también Que Y agradecer Por supuesto Al NOSC De participar En los tres grupos De trabajo Y Tener en ese sentido Pues el Enriquecimiento Por parte De sociedad civil En sus distintos Capítulos Y bueno No sé La comisionada Mariana Me parece Que había pedido El uso De la voz Y muchas gracias Este El día de ayer Envíe mi correo Para pedir La integración Al grupo de trabajo Número dos Gracias Muchísimas gracias De hecho Aquí Estamos Viendo en pantalla Las personas Integrantes De la comisión Y su adscripción A los distintos Grupos de trabajo Por si Vieran Algún Error O alguna Suma Adicional Que se quisieran Incluir Adelante Y mientras También me gustaría Comentar La idea Es que pudiéramos Trabajar En estos grupos A través De mesas Muy ejecutivas Todas van a ser Van a ser Grabadas Y la idea Pues es Hacer Muy eficiente Esta colaboración Y co-creación De los distintos Productos Entonces Alcanzaríamos Vía correo Electrónico También ¿Cuál sería Pues la metodología Un poco La cronología Los integrantes De cada grupo No sé Si hasta aquí Alguien quisiera Hacer alguna Otra intervención Sí Únicamente Por parte Del archivo General De la nación Tal como se comentó En la sesión Anterior El archivo General De la nación Está en disposición Para colaborar En la En el grupo Dos Tal como ya Por las razones Que se comentaron En su momento Muchas gracias Muchísimas gracias Los anotamos Gustosas Coordinadora Si me permite Sí Adelante Muchas gracias Bueno pues De igual manera Agradecer Muchísimo La disposición Coordinadora Y toda la apertura Que ha mostrado En días pasados Para su servidora Y para poder Empatar Las agendas Con la Comisión De Derechos Humanos Equidad De Género De Inclusión Social En tanto Que Justo Los temas De gobierno Abierto Pues me parece Que son De lo más Pertinente Como ya Lo comentaba Respecto A poder Incluir En estas Reflexiones Y en estos Trabajos A Este Población En situación De vulnerabilidad Entonces Pues aprovechando Que además Aquí también Se encuentra La comisionada Ángeles Guzmán Como secretaria Técnica De la Comisión De Derechos Humanos Bueno pues Seguramente Que estaremos Haciendo también Una excelente Alianza Y gran equipo Con todos Y cada uno De ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias comisionada Coordinadora De Derechos Humanos Muchas gracias Por la Pues sí Por el tejer En horizontal Que eso es bien Importante Me parece Que para Fortalecimiento Del sistema Muchas gracias Y estoy leyendo Aquí en el grupo En el WhatsApp Perdón En el chat Del Zoom Que Javier Moro Del NOS Quisiera hacer Uso de la voz Así que adelante Por supuesto Hola Buenos días Todavía Muchas gracias Pues Comisionada Comisionados Agradecerles En primer lugar La invitación Estoy en representación Del Núcleo De Manuel Guadarrama De coordinador Del Núcleo En estos momentos Y de GESOC Que también está Forma parte del Núcleo Y como Solo para agradecerles Y confirmar Nuestra participación En los tres grupos De trabajo Con la experiencia Nosotros Junto con el INAH Y con el Gobierno Federal También estamos trabajando En un grupo De transparencia COVID Entonces también creo que Sería muy importante Como ustedes comentaban Aportar Y por supuesto También en el Grupo 3 El del diagnóstico Del estado de apertura También cuenten Con nuestro apoyo Será un placer Trabajar con ustedes Hemos estado trabajando Hemos publicado Un par de Investigaciones De análisis Sobre los ejercicios Estatales Entonces también Nos parece Súper importante Porque además Va enlazado Con el compromiso Número 13 Que vamos a ver Más adelante Del cuarto plan de acción Entonces muchas gracias Comisionada Y bueno Aquí estamos Para cualquier cosa Muchas gracias Javier Pues por la disposición De siempre seguir Abonando Y construyendo Y retroalimentando Muchas gracias ¿Alguien tendrá Algún Algún comentario más Que quisiera realizar? Yo no detecto Alguien más Que haya pedido La palabra Entonces Usted me indica Coordinadora Muchas gracias Secretario Pues entonces Daríamos Paso Al siguiente Punto Del orden Del día Sí Con gusto Y tomé nota También ahorita De los comentarios Que hicieron En el chat De esta sesión Respecto a la incorporación De algunos Otros comisionados Algunos también De manera directa Por chat Ahorita Me han Comentado De su interés De incorporarse Alguno Y lo reflejaremos En el informe Que se enviará Posterior Bien Bien Pues Muchas gracias Me da gusto Pues que haya Mucha participación También Y vamos a dar paso Entonces Al siguiente Punto Que es Precisamente Referente A la Participación De la Sociedad civil Precisamente En el tema De un segundito Aquí está Nos acompaña La doctora Victoria Alsina Representante De The Governance Lab De la New York University Para comentarios Precisamente Sobre La agenda De apertura Institucional Le damos la bienvenida Y si nos hace favor La coordinadora De presentar A la doctora Muchas gracias Estimado secretario En efecto Pues Estamos gustosas De escuchar A Victoria Alsina Burgués Ella Es Nuestra Invitada Como Persona Externa Académica Es profesora Junta De industria Y directora Académica Del centro De ciencia Y progreso Urbano De la NYU Tiene un BA En ciencias Políticas Y de la Administración Pública Por la Universidad Pompó Fabra Un MBA De la Universidad Autónoma De Barcelona Un Máster En liderazgo Público Por ESADE Business School Y un Doctorado En ciencias Políticas Y sociales Por la Universidad Pompó Fabra La Investigación Y la Enseñanza Actual De Alcina Se centran En Encontrar Soluciones Innovadoras Para Repensar Las Instituciones Públicas Explorar Cómo La Gobernanza Colaborativa Y El Compromiso Cívico Pueden Cambiar La Forma En Que Gobernamos Resolver Algunos De Los Problemas Más Urgentes De La Sociedad En La Interacción Justo De Los Sectores Público Privado Y Ayudar A Las Comunidades Instituciones A Trabajar Juntos Para Resolver Los Problemas Públicos De La Manera Más Efectiva Y Legítima El Objetivo De Esta Intervención Se Centra Justo En Subrayar La Importancia De Conocer Distintas Formas Innovadoras De Hacer Ejercicios De Apertura Y Aprovechar La Inteligencia Colectiva De Forma Específica A Través De La Experiencia Adquirida En El Impulso E Implementación Del Multicity Challenge 2020 Victoria Por Favor Tienes El Uso De La Voz En Esta Comisión De Gobierno Adelante Por favor Muchísimas Gracias Comisionada Coordinadora Secretario Por La Invitación La Verdad Es Un Auténtico Placer Sumarme En Un Espacio Tan Importante Como El Que Conforman Todos Ustedes Con Lo Cuál Muchísimas Gracias Por La Oportunidad De Venir A Contar Una Experiencia Que Ha Sido Muy Emocionante Para Todo El Equipo En El Que Hemos Estado Trabajando En Ella Yo Vengo En Representación Del Laboratorio De Gobernanza De La Universidad De Nueva York Es Un Laboratorio Que Trabaja Con Gobiernos De Todo El Mundo Ayudando A Poner En Práctica La Participación Ciudadana Y Un Tema Que Los Que Han Trabajado En Este Ámbito Saben Que Es 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 Complicado Que Es Precisamente Institucionalizar Cambiar La Manera En Como Trabajamos Y Que Esto Se Incorpore No Como Una Experiencia Puntual Sino Como Una Nueva Forma De Trabajo Que En vez De Duplicar Canales Se Integre De Una Manera Productiva Para Una Mejor Toma De Decisiones En Las Esferas Públicas En Este Caso En El Ámbito Local Entonces Yo Voy A Compartir Mi Pantalla Si Me Lo Permiten Porque Quería Resumirles Con Unas Cuantas Diapositivas Y Unas Cuantas Informaciones Clave Lo Que Ha Sido Esta Experiencia Que Empezó La Preparación Hace Dos Años Y Medio Y Que Hemos Empezado A Ejecutar Este Año 2020 A Ver Si La Tecnología No Me Traiciona Les Voy A Compartir Mi Pantalla Y A Partir De Ahí Pues Les Empiezo A Contar Miren Esta Es Una Iniciativa De Participación Que Implica A Cinco Ayuntamientos Del Norte De México Los Ayuntamientos Están Todos Ubicados En El Noreste Del País Y Ahora Les Voy A Contar Rápidamente El Por Que De Esa Decisión Pero Objetivo General Del Programa Esta Es Una Iniciativa Que Se Fundamenta En La Creencia De Que Para Resolver Los Retos Complejos A Los Que Se Enfrentan Las Administraciones Públicas A Día De Hoy Las Administraciones Tienen Que Trabajar Diferente Porque Tienen Que Conseguir Captar No Solamente Las Preferencias Y Las Opiniones De Los Ciudadanos Sino También Su Conocimiento Experto Es 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 Parte De La Base Que En Todos Estos Mecanismos De Participación Está Muy Bien Preguntarle A La Gente Que Opina Está Muy Bien Preguntarle A La Gente Que Prefiere Pero Podemos Ir Más Allá Y Preguntarle A La Gente Por Lo Que Sabe Y También Se Fundamenta En Un Segundo Elemento Importante Que Es Que Cuando Los Servidores Públicos Definen Bien Un Problema Tienen Más Posibilidades De Resolverlo Bien Y Para Resolverlo Muchas Veces No Tienen Que Ir Muy Lejos Porque Es La propia Experiencia Y Los Conocimientos De Estos Ciudadanos Los Que Puede Ayudarle Realmente A Resolver El Problema Con Lo Cuál Esto Sería Para Enmarcar Un Poco La Filosofía De Esta Iniciativa Que Pretendía Captar Para Resolver Conjuntamente Problemas Que Habían Estado Previamente Definidos Por Los Servidores Públicos De Estos Cinco Municipios Y Aquí Tienen La Estructura Básica De Las Tres Etapas En Las Que Se Divide Esta Iniciativa De Participación Todo Empezó Con Una Convocatoria Abierta A Todos Los Municipios Del Norte Del País Y ¿Por Qué En El Norte Del País Bueno Teníamos Que Delimitar Geográficamente Una Área Porque Queríamos Que Fueran Municipios Con Retos Parecidos Y Para Asegurar Que Tuvieran Retos Parecidos Tenías Sentido Que No Fueran Extremadamente Lejanos En Sus Características Geográficas Económicas Etcé Con Lo Cuál Nos Ubicamos En El Norte Del País Contamos Con La Financiación De La Fundación Thinker Que Es Una Fundación Que Trabaja Para El Desarrollo De La Democracia En Latinoamérica Y También Con El Apoyo Del Consejo De Nuevo León Que Implicó Una Parte De Su Equipo Y De Dineros Para Poder Implementar Algunos De Los Pilotos Que Les Voy A Comentar En Un Par De Minutos Con Lo Cuál Nos Ubicamos Hicimos Una Convocatoria Abierta Para Que Todos los Municipios Del Norte En Formar Parte De Esta Iniciativa Con Lo Cuál Era Muy Importante Que Se Postularan Activamente A Partir De Ahí Con Una Comisión De Expertos Seleccionamos A Los Cinco Municipios Que Habían Presentado Convocatorias Que Estaban Más Alineadas Con Los Objetivos Del Programa Y A Partir De Ahí Empezamos En Una Primera Fase De Formación A Los Funcionarios De Estos Cinco Municipios En Definición De Problemas Entendiendo Como Los Decía En El Marco De Esta Filosofía Que Para Generar Acuerdos Es Muy Importante Empezar Definiendo Y Que Haya Un Consenso Y Una Definición Trabajada Del Problema Que Quiere Resolver A Partir De Ahí Estos Servidores Públicos Utilizaron Datos Y Utilizaron Participación Ciudadana Para Definir El Problema Que Querían Resolver Una Vez Tuvimos Estos Problemas Definidos Cada Municipio Definió Dos Problemas Que Eran Importantes Para El Municipio Pero Que Eran De Interés Para El Resto De Municipios Con Lo Cuál Cada Uno Tenía Dos Problemas Definidos Por Él Pero Que Eran De Interés Para Todos Porque Se Quería Que Las Soluciones Fueran Escalables O Interes Para El Conjunto De Municipios La Segunda Fase Fue La Del Reto Abierto La Convocatoria Pública A Través De La Cual La Del Open Challenge Que Decíamos En Inglés El Reto Abierto A Través De La Cual Se Pedían A Los Ciudadanos De Estos Cinco Municipios Que Mandaran Ideas Innovadoras Para Solucionar Los Retos Que Se Habían Planteado Y Esto Fue Una Fase Teníamos Una Plataforma Que Ahora Les Voy A Mostrar A Través De La Cual Se Recopilaron Estas Ideas Y Finalmente Se Se Seleccionaban Con Un Tribunal Formado Por Los Municipios Y Expertos Internacionales Y Locales Se Se Seleccionaban Las Ideas Ganadoras Y Se Utilizaban Los Fondos Del Consejo De Nuevo León En Este Caso Para Hacer Un Coaching Hacer Una Mentoría De Estas Ideas Ganadoras Y Escalarlas En Pilotos Que Permitieran Testearlas Y En Base A Eso Validarlas Y Poder Implementar En El Futuro Políticas Públicas Algunos Elementos Que Me Parecen Destacables Para Que Esto Funcione Y Que Quería Compartir Especialmente Con Un Auditorio Tan Involucrado En Lo Que Es El Gobierno Abierto Y La Transparencia Es Definición Del Problema Para Que Así Ellos Se Lo Sintieran Como Suyo Y No Hubiera Ningún Tipo De Resistencia A La Futura Implementación De Estas Ideas Y Un Segundo Elemento Es Que Dejamos Abierto El Grado De Colaboración Entre Los Municipios De Tal Forma Que Si Ellos Querían Colaborar Más Estaba Bien Pero Si Querían Colaborar Menos Pues También Estaba Bien Con lo Cuál En Eso No Les Forzábamos Esta Es Una Iniciativa Que Aparte De México En Paralelo La Hemos Estado Implementando En Cinco Ciudades Africanas Con Lo Cuál Si Les Interesa Les Puedo Pasar A Continuación También La Información Sobre Cómo Ha Funcionado Esto En África Esta Es La Imagen De Marca Creamos Una Página Web Para Que Ellos Pudieran Registrar Las Ciudades Estas De La Primera Etapa Donde Las Ciudades Podrían Concurrir A Registrarse Para Esta Iniciativa Acá Hay Las Diferentes Etapas De Las Sesiones Formativas Tuvimos Nueve Sesiones Formativas Todas Vinculadas A Través De Cómo Definir Bien Un Problema Con Participación Y Con Datos Esta Es Una Imagen De La Plataforma Que Utilizamos Para Poder Vehicular Esta Consulta Este Reto Abierto Utilizamos Una Plataforma De Software Libre Que Se Llama Consul Que Les Recomiendo Si Están Interesados En Promocionar Iniciativas Participativas Creamos Un Kit De Comunicación Para Ayudar A Los Ayuntamientos Que Pudieran Difundir La Idea Y Aquí En Concreto Ven La Carátula Del Video Promocional De La Iniciativa Que Les Voy A Incluir El Link En El Chat Cuando Acabe Ahora De Hablar Para Que Lo Tengan Estas Son Las Etapas Que Los Municipios Tenían Que Pasar A Través De Este Esquema Que Les He Dicho Primero Lanzaban El Reto En Esta Página Web Después Había Un Periodo En El Cual Los Ciudadanos Podían Subir Sus Ideas Después Había Otro Periodo Donde Los Jurado Experto Que No Ven Aquí En Este Esquema Porque Esto No Incumbía A Los Ciudadanos Esto Es El Esquema Que Pusimos En La Página Web Para Los Ciudadanos Pero Después Se Anunciaban A Los Ganadores Y A Partir De Ahí Empezaba Este Coaching ¿Cómo Fue Los Datos De Participación Alrededor De Esta Iniciativa El Número Total De Participantes Fueron Un Filtraje Inicial Las Ideas Un Filtraje Inicial Completo Para Estar Seguros De Que Las Ideas Estaban Completas Y Estaban De Acuerdo Con La Convocatoria Tuvimos 237 Ideas Que Compitieron En El Marco De Este Desafío Abierto A Partir De Ahí Se Evaluaron Estas Ideas Estas 237 Ideas Con Múltiples Criterios Primeramente El Voto De Ciudadanos Después La Experta Y Finalmente Se Anunciaron Los Ganadores Aprovecho El Último Minuto Que Me Queda Para Mostrarles Por Ejemplo Los Municipios Y Las Ideas Que Ganaron Reynosa Cada Municipio Tenía Dos Ideas Ganadoras Aquí En Este Caso Ven En Pantalla Las Dos Ideas Que Ganaron Para Reynosa Otro Ayuntamiento Que Participaba Era San Nicolás De Los Garza Y Aquí Ven También Las Dos Iniciativas Que Ganaron Para San Nicolás San Pedro Garza García Era El Tercer Municipio Que Formaba Parte De Esta Iniciativa El Ayuntamiento De Hermosillo También Participó Con Dos Proyectos Que Ganaron Y Pasaron A La Fase Final Y Finalmente El Ayuntamiento De Torreón Para Cada Uno De Estos Ayuntamientos A partir De Aquí Estamos Haciendo Pilotos De Las Diez Ideas Que Ganaron Ocho Finalmente Se Han Podido Implementar En Pilotos Y A Partir De Ahí Estamos Trabajando En La Actualidad Para Hacerlos Crecer Y Para Que Funcionen Y Estaré Encantada En Mandarles Más Información Sobre Cómo Han Funcionado Finalmente Los Pilotos Porque Esto Es Una Cosa Que Actualmente Aún Está Abierta Mensaje Final Que Les Quería Compartir En Los Últimos Diez Segundos De Mi Exposición Es Muy Importante En Todo Este Proceso Concebir A Los Funcionarios Públicos Como Emprendedores Públicos Que Junto Con Los Ciudadanos Co-crean Políticas Públicas Dicho Esto Si Están Interesados En Algunos Recursos Más Que Hemos Creado En Este Ámbito Desde Laboratorio De Gobernanza De La Universidad Nueva York Recomiendo Una Publicación Que Se Llama Inteligencia Colectiva Que Hemos Sacado Hace Dos Meses Y Que Es Una Colección De Casos Exitosos Si Tienen Curiosidad De Ver Cómo Hemos Trabajado Más En Esto En Otros Treinta Lugares Del Mundo Y Que Incluye Una Serie De Recomendaciones Que Nos Encantaría Discutir Con Ustedes Dicho Esto Muchas Gracias Comisionada Por La Oportunidad De Participar Coordinadora Secretario Miembros Y Quedo A Su Disposición Para Cualquier Pregunta O Comentario Que Tengan Y Que Quieran Plantearme En El Marco De Esta Comisión Muchísimas Gracias Y Un Honor Y Un Placer Poder Participar Muchísimas Gracias Por Tu Intervención Victoria La Verdad Es Que La Idea Justo Es Esa O sea Visibilizar El Trabajo Que Se Han Tenido Desde Distintos Frentes Porque Se Ha Trabajado Mucho En Comunidades Y Con Grupos Pues Eso Academia Iniciativa Privada En Una Diversidad De Temas Y En Ese Sentido Justo El Aprovechamiento De La Inteligencia Colectiva Y Que Nos Inspiremos Para Tener O Continuar Con La Innovación Que Ya Estamos Utilizando Es La Idea De Presentar Estos Espacios Dentro De La Comisión De Gobierno Abierto Y Transparencia Proactiva Muchísimas Gracias Victoria Por Tu Intervención Y Tu Presentación Bien Pues Muchas Gracias A La Doctora Victoria Y Pues Agradecemos Mucho Todo Lo Que Nos Ha Planteado Si Me Permite Coordinadora Me Permite Entonces Abrir Un Espacio De Diálogo Con La En La De Que Todos Nuestros Colegas Tengan La Oportunidad De Expresarse Y De Acuerdo A Lo Establecido En Artículo 69 De Los Lineamientos De Las Instancias Del Sistema Les Recuerdo Que Tenemos Tres Minutos Máximo Para Las Intervenciones Entonces Está Abierta Para Una Lista José Alfredo ¿Alguien Más Para Hacer Una Lista Alfredo Beltrán ¿Alguien Más? Bien Mientras Hay alguna otra Participación Entonces Le pedimos Por favor Al comisionado José Alfredo Que nos De su Punto de Vista Sí Brevisivamente Buenos días A todos Muchas Gracias Mari Carmen Gustavo Victoria Por Acercarnos A este Tipo De Ejercicios Que nos Hablan Horizontes Puertas Decirle Que en El caso De Sinaloa Queremos Nosotros Replicar Este Tipo De Ejercicios Y La Única Forma De Hacer Es Construir Una Cultura Y Tener La Voluntad Por Parte En Este Caso Nuestro En Sinaloa De Permiar Este Tipo De Ejercicios Con Los Alcaldes Con Las Distintas Autoridades Del Ámbito Municipal Que Tomarán Los Relevos Institucionales En Los Próximos Meses Decirles Que acá En Sinaloa Tocaremos La Puerta A Través De Mari Carmen Para Precisamente Socializar Entre Las Distintas Autoridades Del Ámbito Municipal Estos Interesantes Ejercicios Que Ya Se Están Realizando Y Ver El Cómo Transparencia Y Con Las Distintas Instancias De Sociedad Civil Para Que En El Corto Plazo Estemos Replicando Acá En Sinaloa Este Tipo De Ejercicios Felicidades Y Gracias De Nueva Cuenta Por Abrirnos Más Ventanas Hacia Estas Alternativas Precisamente Que Fortalecen Gobierno Abierto Y Transparencia Proactiva Gracias Un Apoyar Ahí Vamos A Estar Esta Es La Primera Edición De La Iniciativa Multicity Challenge México 2020 Pero La Idea Es Poder Encontrar La Manera De Institucionalizar Esta Práctica Participativa Y Poder Extenderla A Otras Partes Del País Con Lo Cualquier Interés De Poder Apoyar O Replicar Esta Iniciativa Va A Ser Muy Bien Recibida Por Parte Tanto De La Universidad De Nueva York Como De Las Personas Que Han Participado En Hacer Posible Esta Primera Edición Perfecto Pues Muchas Gracias Algún Comentario Adicional Ya Nos Ha Compartido La Doctora En El Chat El Enlace Que Nos Pedía También El Comisionado José Alfredo Y Para Que Estar A Disposición De Todos Perfecto Pues Muchísimas Gracias Este Victoria Y Si Por Supuesto Creo Que Es Parte De De Lo Que Nos Toca Ver Como Aterrizamos Y Bueno Como Nos Seguimos Inspirando Muchísimas Gracias En el Caso La Ciudad De México Por Supuesto También Habíamos Levantado La Mano Como Hace Un Año Pero Bueno Estamos Justo Viendo Viendo Como Si Entonces Nosotros Más Que Notados Muchísimas Gracias Victoria Un Muchas Disculpaciones Victoria Y Le damos También La Bienvenida Y Agradecemos Que Esté Con Nosotros Al Doctor Raúl Cázares Urbán Precisamente Él Como Presidente De La Comisión De Gobierno Abierto De La Red Nacional De Comités De Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción Quien Nos Acompaña El Día De Hoy Y Que Estará Presentando La Coordinadora Adelante Muchísimas Gracias Secretario Si Pues Damos La Más Cordial Bienvenida A esta Comisión A Raúl Cázares Raúl Es Nuestra Segunda Persona Invitada A esta Comisión Él Es Egresado De La Carrera De Contaduría De La Facultad De Contaduría En la UNAM Cuenta Con Maestría En Finanzas Y Maestría En Alta Dirección Por La Universidad de Anáhuac Es Maestrante En Administración Pública Por el INAP Y En Transparencia Y Protección De Datos Personales Por La Universidad De Guadalajara Actualmente Es Presidente De La Comisión De Gobierno Abierto Y Secretario De La Comisión De Educación De La Red De Comités De Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción La Finalidad De La Participación De Raúl Es Encontrar Sinergias Entre Ambas Comisiones Y Sistemas Con El Objetivo De Impulsar La Apertura Institucional Realizar Productos Conjuntos Como Ya Como Lo Expuesto En El Grupo De Trabajo Por Ejemplo De Apertura En COVID Y Anticorrupción Raúl Tienes El Uso De La Voz Hasta Por Diez Minutos Muchísimas Gracias Te Escuchamos Muchas Gracias Mari Carmen Nuevamente Por La Invitación Y Por La Apertura Te Felicito Por La Visión Incluyente Que Tienes En La Comisión Y En Tu Gestión Saluda A Los Comisionadas Y Comisionados De Todos Los Estados Y A Mis Pares De Los Estados La Verdad Quisiera Mencionarlos Rápidamente Juan Adolfo de Coahuila Norba Juárez Treviño de Nuevo León Miguel Ángel Salvador Gómez de Chihuahua César Arturo Sereno de Michoacán Bárbara Mancera de Colima Alejandro Álvarez de Durango Josefina Díaz de Aguascalientes Ricardo Álvarez de Chiapas Miriam Monreal de Sonora Lucero Romero de Tlaxcala Reina Miguel San Millán de Oaxaca Alma Delia de Veracruz Mis dos colegas de Guajaca California Sur Catia Morales Prado que además es la Secretaria de la Comisión y su servidor Raúl Cáceres Quisiera mencionarlos para que sepamos quienes van a estar arrastrando el lápiz junto con la mesa de trabajo que nos hiciste cordialmente la invitación y que obviamente estaremos trabajando mano a mano con todas y todos para generar los productos que se dispongan en la mesa de coordinación si me pudieran dar apertura para compartir rápidamente la pantalla María del Carmen a ver si allá ya tengo apertura gracias gracias Bueno la verdad es que celebro justo este espacio que nos puedan nos están facilitando dentro de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia ya desde el año pasado con María de los Ángeles nos hicimos algunas actividades y lo que agradezco muchísimo la apertura que ha tenido inicialmente Ángeles de Coen y ahora Mari Carmen para darle seguimiento y apertura a los trabajos de nuestra Comisión en la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana ¿Cuál es la razón de ser de la Comisión? Pues la participación de ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil en el control activo de la corrupción no se limita exclusivamente a aquellos mecanismos creados ex proceso para tal fin es decir finalmente lo que buscamos también es ayudar a solucionar los problemas públicos a través de lo que todo mundo conocemos como la co-creación gobierno abierto y me parece que es uno es el espíritu en el cual se sustenta la creación del Sistema Nacional Anticorrupción este es un mecanismo se maneja bajo el espíritu totalmente de gobierno abierto con la presencia de ciudadanos y ciudadanas y obviamente en búsqueda de la solución de problemas públicos particularmente obviamente atacando el problema de la corrupción incidencia en políticas públicas es claro que el CPC busca particularmente y tiene dentro de sus atribuciones la más fuerte la de incidir en política pública a través de programas proyectos y políticas públicas que inhiban la corrupción y que promuevan mecanismos que ayuden a disminuir los índices de impunidad y descricionalidad que hay en nuestro país esto implica una perspectiva transversal de la participación que supone el involucramiento ciudadano en las distintas fases de los procesos de gobierno es decir participar en los difíciles en los diferentes fases y procesos de gobierno y de entes públicos para la corrupción de soluciones de política pública para promover mecanismos como los que en algún momento hemos participado el año pasado incluso con Mari Carmen en el protocolo de atención de apertura que fue un ejercicio súper interesante y muy productivo que nos haya invitado como ustedes saben obviamente el gobierno abierto yo la verdad sé que todos ustedes todas ustedes son especialistas en el tema obviamente de gobierno abierto es transparencia participación ciudadana rendición de cuentas e innovación tecnológica todo sustentado alrededor y transversalizado para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible justo me parece que es importante visibilizar el gobierno abierto en búsqueda de los objetivos del desarrollo sostenible para que puedan llegar a cumplirse en el largo plazo ¿cuál es la misión de la comisión? promover los mecanismos plataformas herramientas y programas de gobierno abierto existentes que incidan en la generación de programas proyectos y políticas públicas que impacten obviamente en la prevención investigación y sanción de hechos de corrupción como ustedes saben es la principal uno de los principales áreas de oportunidad que tiene el CPC dentro de los sistemas locales y dentro del sistema nacional pues es reitero la incidencia en política pública para solucionar o ayudar a solucionar algunos de los problemas más frecuentes dentro de que generan corrupción dentro de nuestros estados ¿cuál es la visión de la comisión? ser una comisión unida, eficiente y abierta que impacte de manera directa en el trabajo de los CPCs y que sea promotora de los mecanismos de gobierno abierto en todo el sistema nacional de corrupción es claro que la visión que tiene también la comisión de gobierno abierto es que impacte dentro de todos los entes públicos que forman parte de los sistemas locales del sistema nacional me parece que es importante también ser ejemplar en ese sentido para todos los sistemas locales y que la apertura se dé desde ahí y que no sea una exigencia de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera me parece que eso también es una visión importante y ya estamos generando mecanismos para que los propios CPCs generen mecanismos de apertura y de gobierno abierto para en temas de transparencia productiva aunque no son definidos todavía totalmente si son sujetos obligados o no me parece que es importante tener esa apertura siempre ¿cuáles son las prioridades que tenemos de la comisión? pues el sistema nacional anticorrupción todas las instituciones actúan bajo sus principios es decir permear el gobierno abierto para todas las instancias de los sistemas locales y del sistema nacional justicia promover en las instancias del comité coordinador es claro que promover la justicia abierta dentro de todos los entes públicos que participan en el comité coordinador es clarísimo que ahí también es donde hay que trabajar promover la constitución de los que están pendientes en las alianzas para el gobierno abierto es claro que algunos estados los tenemos mapeados y que seguramente ustedes también hay algunos estados que en algún momento todavía tienen pendientes su ejercicio local de gobierno abierto es de interés de la red y de la comisión de gobierno abierto ayudar a fortalecer los ejercicios locales sin ser intercesores ni nada me parece que los CPCs a nivel local pueden ser un aliado estratégico para los ejercicios locales ya en algún momento hemos tenido también pláticas con Javier Moro y Manuel Guadarrama para justo ayudar a provocar también que los ejercicios locales puedan tener un poco más fortaleza de la que ya lo tienen muchos vinculen promover los mecanismos de gobierno abierto con el INAI me parece que el INAI ha sido un aliado importantísimo en estos últimos años de existencia del sistema nacional y de los sistemas locales anticorrupción me parece que hay que fortalecerlo a través de estos mecanismos de vinculación los cuales ya se están aperturando y obviamente lo que yo les decía al último es visibilizar al CPC también abierto es también promover que los CPC al interior se abran y que su información que en algún momento puedan generar pues está disponible para todas y todos en base a los principios de gobierno abierto de las cosas que yo quisiera centralizarme rápidamente y ya no quiero yo excederme en mi tiempo porque sé que están súper ordenados en ese sentido algunas acciones concretas que traemos para este año que ya estamos potencializando y civilizando los planes de trabajo de cada CPC a nivel local que seguramente los comisionados Adriana Alcalá y Josefina lo entenderán muy bien al menos la primera es la contratación pública abierta para el desarrollo sostenible impulsar ejercicios de apertura y de promoción de contratación pública bajo el estándar de contratación pública abierta que incluso el IGLIA desarrolló una plataforma es decir a través de la comisión y de la red de CPC potencializar esa herramienta y poderla en algún momento tener visibilidad en cada uno de los estados a través de los CPC me parece que es clave la contratación pública la contratación pública abierta para visibilizar mejores mecanismos de contratación y que en algún momento a través de la transparencia proactiva de ese ejercicio podamos tener el mejor manejo de los recursos públicos la siguiente es las redes de participación ciudadana este año impulsaremos un ejercicio para también fomentar la inclusión de las redes de participación ciudadana dentro de los sistemas locales es una atribución en cada una de las leyes de los sistemas locales y me parece que también en algún momento a través de los órganos garantes locales se puede potencializar ese trabajo lo que les decía potencializar y promover los ejercicios locales de gobierno abierto sientan los comisionados y comisionados de los órganos garantes los CPC somos aliados de su trabajo queremos ayudarles a promover y generar mejores resultados en esos ejercicios obviamente dentro del ámbito de nuestras atribuciones en relación a los a los temas anticorrupción es claro que en los ejercicios de gobierno abierto atienden un sinnúmero de problemas públicos o situaciones particulares pero finalmente me parece que a través del CPC se puede ayudar a tener mejores resultados de lo que ya las han tenido entonces de alguna manera les ofrecemos en ese sentido el apoyo apertura en tiempos de COVID justo es la invitación que nos hace Maricarmen a participar en la mesa de coordinación que con todo gusto estaremos trabajando estaremos arrastrando el lápiz con todos los actores que en algún momento estén ahí sentados para poder generar una vinculación y productos mucho más homogéneos para cuando se ve alguna situación particular como la que tenemos desde hace ya un año pues podamos tener un poco más de resultados mucho más eficientes en apertura COVID durante el año pasado básicamente todos los sistemas locales hicieron algún ejercicio particular de transparencia productiva sin embargo fueron tan diversos que al menos transparencia mexicana que le dio seguimiento a los portales gubernamentales fue muy diverso la forma en que cada este sistema local actuó y me parece que a través del esfuerzo que coordina Maricano puede darse un ejercicio mucho más coordinado y con una visión mucho más sistemática de lo que queremos y que finalmente es lo que busca el sistema nacional anticorrupción y el sistema nacional de transparencia y los principios de gobierno abierto dentro del sistema nacional de anticorrupción particularmente dentro del CPC es justo visibilizar todo el trabajo que hace el CPC a través de un ejercicio de transparencia productiva a través de unos lineamientos internos y que toda la información que genera el CPC sea visible sea abierta sea transparente y que de alguna manera podamos rendir cuentas también de manera clara y eso también lo tenemos que tener claro a todos nuestros nuestros colegas y pares de los estados ya para finalizar este quisiera nuevamente agradecer a Mari Carmen Nava su apertura y su disposición a darnos este espacio a los comisionados y comisionados del INAI que fuertemente han apoyado a todos los estados de manera particular y a todos los comisionados y comisionados de todos los órganos garantes que en este momento están conectadas y conectados pues cuenten con nosotros como sus grandes aliados en los sistemas locales es claro que tenemos cada uno en sus diferentes ámbitos y atribuciones un espacio dentro del comité coordinador pero me parece que este espacio particular se puede potencializar algunas otras actividades y acciones o prioridades dentro de la política anticorrupción nacional o local que en algún momento podían quedarse limitadas dentro del ámbito del comité coordinador de los sistemas locales entonces de mi parte es todo agradezco a mis colegas que se pudieron conectar y nuevamente maricarmen muchas gracias por tu tu gran disposición y tu visión transformadora e incluyente de ver el gobierno abierto muchas gracias muchas gracias Raúl por tu participación y por contribuir a sumar siempre sumar y justo comentaba bueno ahora que hacías mención de los ejercicios que hemos ido realizando para crear el protocolo de apertura y transparencia ante situaciones de riesgos justo la inteligencia colectiva y desde varias entidades federativas y comunidades han contribuido y pues muchas gracias definitivamente entre todas y juntas somos mejores y tenemos como más contundencia y justo mayor pues utilidad y uso de los trabajos que van contribuyendo en la medida de donde estemos y muchísimas gracias por a todas las personas integrantes de las comunidades anticorrupción de las distintas entidades federativas también gracias por sus trabajos en el caso de la Ciudad de México recién la semana pasada hace unos días se integró el CPC entonces bueno creo que con eso ya estaríamos completos en el país entonces ahí a seguir sumando y bueno pues también agradecer igual el trabajo que se seguirá realizando dentro del grupo de apertura en COVID y anticorrupción y bueno pues a mis colegas comisionadas y comisionados que quieran hacer uso de la voz adelante gracias pues también agradecer la participación de Raúl Cázares y también por su conducto saludar a todos los demás integrantes de los CPC de las de las diferentes entidades federativas y bueno qué bueno que tengamos esta coordinación entre sistemas que es fundamental para los las misiones y digamos los propuestos de cada uno muy bien pues muchas gracias alguien quisiera hacer uso de la palabra hasta por tres minutos para algún planteamiento comentario María de los Ángeles Ducoin alguien más bien adelante Ángeles por favor gracias secretario con su permiso presidenta yo nada más para felicitarles Raúl Cázares un gusto recibirte aquí en la en la comisión siempre con la mejor disposición con grandes ejercicios y saludando también aquí a mi colega también Katia Morales orgullosamente de Guanajuato secretaria de la comisión de la cual ya estamos haciendo grandes alianzas con el sector empresarial académico profesionista y social para participar en ejercicios de gobierno abierto aquí en Guanajuato y a todos los demás representantes de los CPC felicidades tenemos que seguir haciendo aliados en estas y para poder fortalecer los ejercicios de gobierno abierto muchas felicidades gracias por estar aquí gracias Ángeles gracias Ángeles alguien más quisiera hacer uso de la palabra bien pues hay varias felicitaciones y agradecimientos de tu participación en el chat también Raúl y agradecemos pues todo lo que nos has planteado y seguramente estaremos profundizando durante este año los trabajos coordinados muy bien gracias Gustavo muy gracias adelante coordinadora muchas gracias Gustavo me parece haber visto la mano en José Alfredo Beltrán querías hacer uso de la voz no brevísimamente María Carmen pues me da mucho mucho gusto escuchar a Raúl Cázares un aliado que tiene muy claro el rol que juegan los EPCS en la construcción precisamente de cultura de transparencia de gobierno abierto pues decirle que también lo invitamos acá en Sinaloa para que se suman los esfuerzos que en materia local estamos realizando ya en las próximas semanas pues les llegará la invitación donde prácticamente ya tenemos productos productos concluidos en tres compromisos de gobierno abierto que hemos echado a andar y en el cual esperemos esperemos que se sumen acá las tareas que en Sinaloa estamos realizando donde están las puertas abiertas para seguir precisamente aterrizando nuevos compromisos que vinculen a la ciudadanía con el quehacer institucional felicidades y acá tienen aliados Raúl muchas gracias María Carmen gracias José Alfredo muy amable saludos a Sinaloa muchas gracias alguien más quisiera hacer un comentario bien damos entonces por cerrado esta parte y pues nos indicas coordinadora si seguimos con siguiente punto sí muchísimas gracias secretario pues encantadas de continuar reiteramos la disposición y el agradecimiento Raúl y a todas las colegas de la comunidad anticorrupción seguimos trabajando muchas gracias y adelante secretario con el siguiente punto del orden del día por favor gracias sí pues para este punto el octavo del orden del día que es la última de las intervenciones enlistadas le vamos a pedir su intervención al comisionado Adrián Alcalá Méndez quien es quien nos hablará precisamente sobre el alcance el compromiso 13 del plan de acción 2019-2021 de nuestro país en la alianza para el gobierno abierto adelante comisionado por favor gracias ah perdóname muy buenas tardes perdón Adrián te va a presentar la coordinadora antes por favor discúlpame no muchas gracias secretario Adrián creo que no necesita presentación pero encantada no la verdad es que el objetivo pues de este punto del orden del día es justo poder visibilizar el alcance del compromiso 13 del plan de acción 2019-2021 de México en la alianza para el gobierno abierto de tal manera que pues adelante te escuchamos muchísimas gracias Adrián gracias secretario gracias comisionada coordinadora Gustavo muy buenas tardes colegas comisionadas comisionados integrantes de esta gran gran comisión saludo especialmente a nuestros invitados Victoria Alcina Ricardo Cázares y consejeros de diferentes comités de participación ciudadana de diferentes entidades federativas quienes hoy nos acompañan en esta sesión quiero iniciar precisando algo el compromiso número 13 que expondré a continuación está en proceso de renegociación y en consecuencia de su próxima presentación al interior del núcleo ya que como sabemos durante el año 2020 hubo diversas complicaciones para lograr sus objetivos comento esto porque puede haber modificaciones sobre la hoja de ruta en las próximas semanas y de ser así esta comisión por supuesto que será avisada y notificada a través de la comisionada coordinadora María del Carmen Navapolina si se considera adecuado a quien obviamente hemos invitado como ya se dijo a ser miembro permanente de este grupo multiactor en este compromiso en particular con las salvedades de este punto quiero iniciar con los antecedentes del compromiso para que si me lo permiten sea sencillo comprender por qué el INAI tiene un interés legítimo en avanzar y promover este acuerdo muy en particular en diciembre del 2018 el comité directivo de la AGA OGP por sus ingles en inglés le encargó a la unidad de apoyo que desarrollara un método que le permitiera a la AGA o OGP escalar su estrategia local de una manera sostenible protegiendo los valores y principios básicos que rigen el gobierno abierto el desarrollo de la nueva estrategia fue guiado por un equipo de trabajo del comité directivo y conformado con base en algunas entrevistas que fueron realizadas con la comunidad que trabaja gobierno abierto en el ámbito local la estrategia como recordaremos fue aprobada en la reunión del comité directivo ministerial que se celebró el 29 de mayo del año 2019 en Canadá en Ottawa dentro de las actividades de la cumbre mundial el INAI participó en esa cumbre y presentó la estrategia co-creación desde lo local y fue traducida en inglés que es esta guía y como sabemos la guía se llama Commitment Co-Creation Handbook 2 A Plurality of Opinions in the Resolution of Public Problems que en español significa guía de co-creación de compromisos 2 pluralidad de opiniones para resolver problemas públicos que pueden observar todas y todos en nuestro micrositio de gobierno abierto del propio instituto gracias a estas exposiciones recibimos amplios reconocimientos y nos comprometimos como órgano garante avanzar en la agenda local de acuerdo con la estrategia internacional previamente aprobada y ya referida así pues la estrategia local que fue aprobada por la alianza para el gobierno abierto se sostiene en tres pilares fundamentales que ustedes ven en pantalla el primero es la integración de la estrategia vertical que significa una interacción más cercana entre los gobiernos federal y las entidades federativas o como lo nombra la alianza entre los actores nacionales y los locales el segundo pilar es el fortalecimiento del programa de haga local por medio de un grupo de apoyo de un modelo de apoyo grupal una incubadora para promover líderes locales y diversas herramientas también regionales y el tercero es crear en avanzar en la creación de diversas plataformas de conocimiento aprendizaje innovación y desarrollo de capacidades por medio de diferentes sitios web así pues es que en el cuarto plan de acción nacional de la alianza para el gobierno abierto surgió una forma proactiva por parte del instituto y de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil GESOC y nosotros y la secretaria de la función pública generaron un compromiso al que llamamos estrategia local de gobierno abierto que fue adoptado y conocido por muchos como el compromiso 13 en esta pantalla que ustedes ven en sus en sus este en sus computadoras pueden observar los 13 compromisos de este cuarto plan de acción seis fueron co-creados y siete fueron proactivos de hecho el compromiso 13 es un compromiso proactivo es oportuno decir que durante el año 2020 este compromiso en particular tuvo muchísimos problemas para implementarse ya que las visiones de los diferentes actores sobre cómo considerar el pilotaje de entidades federativas y a las organizaciones que podían participar pues obviamente no fue menor el otro punto es que la organización nosotros cambió de director ejecutivo y decidió voluntariamente salir del compromiso y finalmente una obviedad pero no menos importante que fue el tema de la pandemia global dado este contexto se preguntan entonces entonces ¿por qué seguir implementándolo? bueno nosotros consideramos que es importante seguir implementándolo porque este compromiso es único por lo siguiente primero implemento una estrategia global de la alianza para el gobierno abierto en México y tenemos los ojos del mundo encima porque somos un laboratorio global que generalmente aporta metodologías que son replicables posteriormente en todo el orden segundo pocos países pueden estar tan orgullosos de tener una estrategia local tan desarrollada ya que refuerza el gran desempeño que ha realizado el sistema nacional de transparencia para integrar sus secretarios técnicos locales impulsar compromisos y planes de acción así como crear políticas de gobierno abierto y prácticas exitosas para resolver problemas públicos comunes y tercero es el único compromiso en toda la historia de la alianza para el gobierno abierto en México desde el año 2011 que es coordinado por un organismo constitucionalmente autónomo de manera proactiva en el futuro obviamente pensamos que todos los organismos garantes de transparencia tengan sus propios planes de acción local ahora bien ¿cuáles son los objetivos de este compromiso número 13? considerando los alcances es útil señalar que el compromiso estrategia local de gobierno abierto tiene como objetivo articular las agendas federal y local de gobierno abierto para convertirlas en una estrategia nacional que permita avanzar hacia la consolidación de un estado abierto en México a partir de las experiencias que han sido acumuladas tanto en el plano federal como en los gobiernos estatales déjenme explicar a qué nos referimos el compromiso tiene tres acciones clave y catorce actividades no me atendré en las actividades pero sí creo que es fundamental conocer al menos las acciones claves de las que les he comentado y cómo las pretendemos resolver en la pantalla ustedes están viendo que la acción clave uno es un estudio de las condiciones de apertura institucional a nivel local para cumplir con esta acción clave la metodología tendrá como base un estudio de prácticas locales con recomendaciones y sugerencias para que se conviertan justo en el modelo de articulación el elemento básico de la acción clave uno es la coordinación entre los diversos actores para generar el estudio ahora bien en la acción clave número dos el espacio de coordinación nacional para el desarrollo de acciones tanto federales como locales de gobierno abierto para cumplir con esta acción clave será necesitar un espacio de coordinación entre el sistema nacional de transparencia el comité coordinador representantes de sociedad civil de las entidades federativas el secretario técnico local entre otros actores que definiremos más adelante y la acción clave tres es la socialización ya del modelo de articulación de las agendas de gobierno abierto en México y la metodología para la construcción del quinto plan de acción para cumplir con esta acción clave la coordinación de la comisión de gobierno abierto y transparencia proactiva del sistema nacional de transparencia incluirá para el quinto plan de acción nacional insumos para la ampliación de la participación de los actores como puede observarse en el compromiso hay dos momentos el primero hace referencia a la articulación de la agenda federal con la agenda local de acuerdo con sus experiencias de esas experiencias integraremos un documento base creado a través de numerosos actores para formar un diagnóstico que nos servirá para promover una estrategia nacional hacia un estado abierto el segundo momento será durante el quinto plan de acción de la alianza para el año dos mil veintitrés dos mil veinticinco considerando obviamente que tendremos la lista la estrategia nacional podremos implementarla en diferentes órdenes de gobierno y en diferentes contextos de acuerdo con lo que se decide en las mesas de cocreación de este siguiente plan me refiero al quinto ahora bien ¿cuáles son las fechas propuestas? en la lámina pueden ver ustedes cuáles son las fechas que se propondrán que son claves el lunes 22 de febrero del dos mil veintiuno es decir la próxima semana la reunión de trabajo entre la función pública el INAI para terminar la aprobación de esta ruta hacia el viernes 19 de marzo crear las bases de participación entre las y los integrantes de este espacio multiactor el viernes 9 de abril al haber generado ya el mapeo de actores se deberá invitarlos por medio de cartas oficiales para que el lunes 3 de mayo se hagan los cuestionarios o los denominados focus group que permitan conocer el estado del arte de este diagnóstico el lunes 17 de mayo es organización de información es organizar para una información ya que se reciba el lunes 31 de mayo ya trabajar en el diagnóstico el viernes 30 de julio publicar y elaborar ya la ruta del compromiso hacia el quinto plan de acción y el lunes 3 de agosto en adelante se haría la promoción de las mesas de trabajo sobre el documento diagnóstico pues sin más colegas yo les agradezco el tiempo el haberme permitido exponer en términos muy generales los alcances los antecedentes y hacia dónde vamos en la construcción de este compromiso número 13 y bueno quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario gracias gracias Gustavo muchas gracias estimado comisionado Adrián me parece que era más que necesario el recordatorio de dónde estamos para ver cómo podemos articularnos a nivel local y justo llevar a cabo pues estos el avance de este compromiso que adoptó de manera proactiva justo el INAI muchísimas gracias no sé si tenemos participaciones de los colegas sí muchas gracias coordinadora gracias comisionado Alcalá pues si hubiera algún comentario es el momento hasta por tres minutos los integrantes alguien quiera comentar alguna cosa bien creo que no hay registrada alguna participación hasta el momento pero bueno pues agradecer a comisionado para nosotros en el Estado de México este compromiso tres ha sido muy importante porque nos ha permitido bordar precisamente algunos temas propiamente y referentes a los compromisos que está asumiendo también el propio Infoem dentro de el primer plan de acción local del Estado de México y bueno el acompañamiento del INAI también ha sido muy importante muchísimas gracias este secretario pues sí por parte de Ciudad de México también justo estamos en en construcción apenas de gestación de del plan de acción entonces se hará la valoración respectiva de hecho en el contexto de OJP local estamos con una convocatoria abierta para conformar consejo asesor y bueno en el diseño para involucrarse justo en el diseño del primer plan de acción en este modelo de OJP en el caso de la capital del país de tal manera que bueno iremos viendo si es que se pueden trazar este plan de acción Ciudad de México con algunos de los elementos de este compromiso trece del cuarto plan de acción en el caso nacional y bueno me gustaría complementar que también desde las redes de la comisión de gobierno abierto pues haremos justo la difusión para visibilizar y contribuir a el aprovechamiento de los materiales que desde el INAI y justo desde el área de gobierno abierto y transparencia productiva se han ido generando a lo largo del tiempo de tal manera que pues quería aprovechar la oportunidad después de esta participación comisionado Adrián de poder visibilizar esto también y comentarlo y por supuesto pues seguimos de la mano con todos los trabajos que se lleven a cabo desde la comisión y desde el núcleo pues encantadas de colaborar muchísimas gracias por supuesto que sí coordinadora un gusto secretario si si no tuviéramos algún otro intervención de colegas comisionadas o comisionados si pudiéramos pasar al siguiente punto del orden del día por favor claro que sí bien pues se trata este punto respecto a pues la la síntesis de los acuerdos de la presente sesión en en este caso pues dado el orden del día que que hemos tenido que han sido más respecto a bueno lo el acuerdo que se ha tomado respecto a al mismo aprobación de de esta sesión respecto al tema también de el acta de la sesión pasada y principalmente respecto a la los acuerdos de integración de los comisionados a los diferentes grupos de trabajo que se han planteado y que se han aprobado como parte de los precisamente de pues de del plan de trabajo de esta comisión también se ha dado cuenta y principalmente pues ha tenido que ver sobre todo pues en esta sesión los las presentaciones de los tres participantes en este caso tanto tanto de la doctora Victoria de Raúl Cázares y del comisionado Adrián Alcalá justamente pues planteando no la agenda que tú bien has presentado pues de interrelación de coordinación con otras instancias del sistema en este caso anticorrupción también respecto a la visión de dónde estamos en este momento en el en México en cuanto al plan de acción concreto y por supuesto el conocer las experiencias de que nos ha planteado la doctora Victoria respecto a inteligencia colectiva y respecto a todo este proyecto también muy importante así que pues sigamos sumando esfuerzos también con con todos estos estas instancias y también con las comisiones del propio sistema nacional que has dado cuenta también que se está trabajando en conjunto precisamente entre otros la comisión de capacitación de archivos en fin todo lo que has dado cuenta eso sería principalmente la síntesis de los de los acuerdos muchísimas gracias secretario en este sentido me parece que pasaríamos igual digo es un concentrado y en su momento también hemos sido dado el casi minuto a minuto en términos de los temas abordados en esta sesión también a través de las redes sociales y se metirá igual un concentrado de de acuerdos y un especie de boletín que concentrará los trabajos de esta sesión muchas gracias y si podemos pasar al siguiente punto del orden del día por favor si como no bueno no hubo registro de asuntos generales entonces pues no no habría alguna materia que desahogar en este en este punto y por lo tanto podemos pasar a la conclusión de la sesión muchísimas gracias secretario pues en tanto que hemos agotado los puntos enlistados para esta sesión y siendo las 12 57 horas del 15 del 2021 se declara formalmente clausurada la primera sesión ordinaria de la comisión de gobierno abierto y transparencia proactiva del sistema nacional de transparencia muchos gracias a las personas integrantes de esta comisión a nuestros respectivos equipos de los organismos garantes al equipo también de la secretaría ejecutiva del sistema nacional por el apoyo que nos han brindado y pues encantadas de seguir trabajando con todas y todos muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo a quienes participaron de manera externa y a quienes pues siguen los trabajos de esta comisión igual encantadas de la vida de estar atentas y pendientes a cualquier requerimiento que tuvieran posterior muchísimas gracias y un gusto de verles gracias secretario muchas gracias comisionada coordinadora gracias maricarmen gracias a todos y pues un fuerte abrazo gracias maricarmen gracias a todas una tarde un abrazo a todos buenas tardes saludarla saludarlo luego buenas tardes buenas tardes bien cuídense buena semana buena tarde a todos gracias excelente semana gracias chau chau